La policía en Madrid ha detenido a un estudiante de 20 años que se hizo pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia, NI, cobró 25.000 euros por un informe falso y hasta pudo asistir a la primera recesión del nuevo rey de España. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, de 20 años, estudiante de tercero del Centro Universitario de Estudios Financieros, pudo engañar a distintos empresarios de éxito y dirigentes políticos haciéndose pasar por un alto cargo de varias instituciones públicas, incluido el Centro Nacional de Inteligencia, NI, informa el rotativo español apóstrofe ABC apóstrofe. El martes fue detectado y detenido en Madrid después de falsificar un informe de ese organismo y venderlo por 25.000 euros. Ahora se le acusa de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas, puesto que el atrevido estudiante pudo falsificar varios informes supuestamente oficiales y placas de la Guardia Civil y de la Policía Municipal. Con estos medios rudimentarios superaba cualquier control de seguridad y podía acceder con facilidad a distintos eventos, como se demuestra en algunas imágenes de su página de Facebook. Así, estuvo en la recepción ofrecida por Felipe V con motivo de su proclamación, en desayunos informativos, en el palco del Estadio del Real Madrid, etc. Pudo saltar todas las barreras menos la última, una fiesta de la embajada estadounidense en la que le pararon en la puerta.